El sadhu observa la vida desde otro lugar. No sé si más elevado o más recóndito, pero sé que es otro lugar. Sin embargo, algunas veces se acerca hasta nosotros para que su aliento de sabiduría ofrezca un respiro entre tanto dolor. Nadie recuerda desde cuándo está ahí el sadhu. Tampoco sabe nadie si alguna vez se enredó en el sueño de una caricia, de un beso, de una mirada embelesada al despertar junto a su amada. ¿Quién es capaz de renunciar al amor? ¿Quién osa rechazar una vida arropada en un abrazo? Quizás sí que amó y quizás también le amaron, pero como tantas veces pasa, aquel amor no le bastaba o le exigía demasiado. Quizá entonces buscó refugio en los caminos del alma. Como sea que ocurriera, el sadhu está ahí, ajeno al sufrimiento y al dolor, enseñando a quien se acerca con el corazón en la mano que todo es pura ilusión, que lo único real es lo que tenemos aquí y ahora, este instante preciso en el que inspiramos y exhalamos el aire que nos da la vida.